Bienvenidos a la exposición de Arte SIP titulada El Tiempo en la Materia. En este video acompaña a los estudiantes de Primero Básico en su visita al Liceo Bicentenario Italia. En esta muestra los jóvenes artistas han creado obras inspiradas en la historia del arte y en la representación del paso del tiempo. Las obras exhibidas reflejan distintos periodos artísticos, desde las pinturas rupestres hasta las corrientes contemporáneas, explorando la evolución del arte a lo largo del tiempo. Además, la exposición cuenta con obras que simbolizan el concepto del tiempo, desde pinturas hasta obras en volumen que representan el cambio y la transformación. En las clases de arte, las y los estudiantes han empleado una variedad de técnicas artísticas, desde ilustraciones detalladas hasta trabajos tridimensionales, demostrando su habilidad en la ilustración, la pintura, el volumen y la instalación. La exposición El Tiempo en la Materia está abierta al público de lunes a viernes hasta las 17.30 horas y es una oportunidad para sumergirse en la creatividad y el talento de estos jóvenes artistas. No pierdan la oportunidad de visitar esta hermosa exposición y explorar arte a través del tiempo. Los esperamos en el Liceo Bicentenario Italia. Gracias por acompañarnos en esta visita. Hasta pronto.